Música Me enseñaba varios días esperando este viaje Primera bebé en avión, porque cuando era chica igual veía el avión desde abajo Creo que es una oportunidad más maravillosa Que no todos los niños tienen la oportunidad de poder hacer esto Música Nuestro sueño, la experiencia de volar primera vez también, eso a uno lo orgullece y lo hace grande como mujer Que no es tan difícil, que no es tan imposible Nosotros comúnmente vemos pasar los aviones aquí arriba, justo estamos en la línea de vuelo en nuestra comunidad Pero es diferente mirarla desde arriba hacia abajo Gestionamos un compromiso de acercamiento de jóvenes vulnerables Aledaños al aeropuerto de poder vivir una experiencia diferente El recorrido que se hace en Santiago no va a ser un paseo, para nosotros va a ser de mucho conocimiento, mucho equimún Estimados pasajeros, su atención por favor daremos un saludo especial Un especial saludo a la comunidad Mapuche de Fernando Catián, que viajan con nosotros en su primer viaje a Santiago Pude ver la vista de todo Freire, Temuco y al llegar a Santiago, es increíble La vida está más tranquila, más calmada y ahí ya se ve todo lo que es, las nubes, el cerro, la montaña y la montaña Una hermosa oportunidad, imperdible, lejos la mejor experiencia que he tenido en mi vida La vida está más tranquila, que var Spe уж a La vida está más fraca... Nomás집as... La vida está más fraca... ichtalos.com Gracias.